Pues la propuesta de reforma fiscal ha traído mucha controversia a nivel nacional. Por un lado, los empresarios, el sector industrial, el CONED, el turismo, los roneros, los cineastas, todos que son beneficiados con subsidios y exenciones, se están quejando, manifestando que la eliminación de esos subsidios va a afectar sus industrias y podrían colapsar. Por otro lado, hay economistas que han expresado que hay una serie de figuras impositivas que se va a aplicar a la clase media que la va a afectar mucho, como es el caso del impuesto a la compra por internet, impuesto a la tecnología, el crédito educativo, impuesto a la propiedad inmobiliaria que le va a aumentar, que lo disminuyeron de 8 a 5. Cuando yo entiendo que lo que debería es de disminuirse, entre otras, está también la universalización del Istebi, que solamente quedarán como 5 o 7 productos agrícolas exentos del Istebi. Todo eso se entiende que afecta a la clase media. De manera muy particular, el vocero del CONED ha dicho que esta reforma tiene que ser consensuada, porque no se puede poner en peligro el tejido productivo, pero que además se reconoce que hay que proteger la estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera del Estado Dominicano. Vamos a oírlo en sus palabras. El Estado Dominicano es un paraíso en nuestra región. Es el único país que tiene estabilidad política, que ha tenido crecimiento económico de décadas y que tiene paz social. Y entendemos que los pilares, los fundamentos de esta situación que tenemos hoy en la República Dominicana debemos preservarlos. Una reforma fiscal no debe ser algo que preocupe ni que sea algo que venga a perjudicar el clima que tenemos actualmente. Sin embargo, deben ponderarse en su justa dimensión cada una de las medidas que se están introduciendo, qué efecto esto tiene en nuestra economía y cómo de una forma u otra también se logra una mayor eficiencia del gasto. Nosotros hemos llamado la atención sobre el tema de la eficiencia recaudatoria. De cada peso que en la República Dominicana se puede recaudar al día de hoy, solamente se están recaudando 34 centavos. Entonces, lograr mayor eficiencia a través de medidas administrativas, lograr mayor transparencia en el gasto, son de las cosas que tenemos que tener sobre la mesa. Bueno, el gobierno ha justificado esta reforma porque necesita lograr unos objetivos básicos. ¿Cuáles son? Número uno, control del déficit fiscal, disminución del déficit fiscal, control y disminución de la deuda externa y obtener más recursos para invertir en gasto de capital y en el gasto social. Lo cierto es que desde el 2007, 2008, cuando explotó aquella crisis financiera internacional que inició en Estados Unidos, pero que tuvo un efecto dominó a nivel mundial, la República Dominicana ha tenido un déficit fiscal estructural que oscila entre un 2 y un 3 por ciento. Un año un chismado, un año un chismeno, pero siempre entre un 2 y un 3 por ciento. Lo que ha traído como consecuencia un incremento sostenido de la deuda, que ahora representa un 60 por ciento del productivo en lo bruto. Solamente en intereses de la deuda hay que buscar 300 mil millones de pesos, alrededor de 300 mil millones de pesos, que es más o menos similar al 4 por ciento que se utiliza en educación. Eso habla de por sí solo de la magnitud del problema. Eso es limitado a que el gobierno pueda hacer inversiones adecuadas en infraestructura y que pueda mejorar los servicios como educación, como salud, transporte, etcétera, etcétera. Se necesitan hacer importantes inversiones para mejorar los servicios. Por ejemplo, ahora mismo hay una situación sumamente difícil, crítica con el sector eléctrico que está dejando pérdidas que rondan los 1.500 millones de dólares, alrededor de 1.5 por ciento del déficit fiscal. Entonces, 1.5 por ciento del PIB, que es más o menos el 50 por ciento de lo que es el déficit fiscal estructural de la República Dominicana. Para eso, para resolver el tema eléctrico, hay que hacer inversiones también en el sector eléctrico que el gobierno no tiene y es por eso el tema de la deuda. Entonces, hay evidentemente que lograr un consenso en ese sentido. El economista Majín Díaz entiende que esta reforma fiscal ha sido bien elaborada. Vamos a ver su opinión. Técnicamente correcta. Es lo que yo tengo 20 años enseñando en la Ucamaima en mis cursos de finanzas públicas. Yo creo que ningún economista sensato opinaría lo contrario. No es una sorpresa. Esta es la reforma más anticipada de la historia porque estamos hablando de ella desde hace años. En principio, es una reforma más modesta que la que quería hacer el gobierno en el año 2021. Pretende recaudar 122 mil millones. La del 2021 eran casi 200 mil millones. O sea, ha eliminado algunos aspectos. O sea, hay razones macroeconómicas importantes para hacer una reforma. Yo creo que ningún economista sensato opinaría lo contrario. Por una reforma técnicamente correcta. Es lo que yo tengo 20 años enseñando en la Ucamaima en mis cursos de finanzas públicas. Pero políticamente es complicado hacerlo. En ese sentido es valiente. Yo creo en un sentido general que esta es una reforma valiente, pero además que es una reforma buena porque tiene el carácter de progresividad en el sentido de que ataca el subsidio que históricamente ha privilegiado al sector empresarial. Y la queja era histórica, la queja histórica es de que solamente se hacían reformas para afectar a la clase media, que siempre se protegía a la clase desposeída y que siempre se privilegiaba a la clase alta, al sector empresarial. Ahora se está sacrificando, es un sacrificio importante de los empresarios. Por eso todo se está quejando, porque van a ser tocados. Yo creo que sí que hay que atender aquellas observaciones que se han hecho con respecto a la clase media. El tema de la propiedad inmobiliaria, el tema de la compra por internet, el tema de impuestos a la tecnología, el tema del crédito educativo. Todo eso hay que verlo para ver hasta dónde el gobierno se puede flexibilizar. El detalle es que hay que buscar ese punto medio, ese punto de equilibrio en el cual el gobierno pueda resolver el tema financiero, pueda asegurar la adecuada protección al sector vulnerable, el gasto social, pueda tener los recursos para hacer las inversiones en el capital. Tiene que mejorar la calidad del gasto y ver la manera en que también los sectores empresariales pueden certificarse, pero que no se ponga en peligro el desarrollo del sector empresarial, que al final del camino es fundamental, es sine qua non, para el desarrollo de cualquier país. Nos vemos en un próximo comentario.